En este jueves fue por lo menos en la mañana, la primera parte del día, de caos en al menos 28 estados de la República Mexicana, luego de que integrantes del Movimiento de la Confederación Nacional de Industriales, Metales, Recicladores, la CONIMER, realizaron una protesta en contra de una virtual reciente entrada en vigor de la Ley de Desechos Sólidos en el país. Aseguran que esta ley promovida por el Partido Verde Ecologista de México les quita lo más importante de sus ingresos porque regula y privatizan, dice, la basura y la recolección de desechos y es de eso de lo que viven. El problema es que la manifestación derivó en un bloqueo carretero casi generalizado en el país, en al menos 28 carreteras importantes de la República Mexicana para protestar y visibilizar su inconformidad. Al mediodía levantaron con una disculpa la protesta y dicen que van a seguir buscando ser escuchados. Richard Glenn, subsecretario de Estado adjunto para asuntos de narcotráfico internacional en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, dijo que México no va a avanzar en el combate al crimen organizado a menos de que el gobierno de México demuestre un compromiso político y sobre todo una estrategia clara. Para el funcionario norteamericano, el gobierno mexicano no ha compartido una estrategia integral de combate al crimen internacional. Habló también Richard Glenn del operativo en Culiacán, donde se liberó a Ovidio Guzmán y dijo que para él era un tema preocupante. Y en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a estas declaraciones del funcionario norteamericano. Cuestionado sobre las estrategias de seguridad que hizo el subsecretario Richard Glenn, el presidente dijo que los funcionarios extranjeros no deben entrometerse en las decisiones de los gobiernos como México. Y en la sesión de este jueves en el Senado de la República, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Moneda, con una frase como Lástima Margaritos, anunció que el Senado de la República le devolverá a la Cámara de Diputados su iniciativa respecto a la legalización de los llamados autos chocolates. Se anunció que el Senado de la República le va a enmendar la plan a la Cámara de Diputados y van a realizar nueve cambios a la ley de ingresos de la federación que aprobaron los legisladores federales, entre las que se encuentra la eliminación de la legalización de los autos chocolate, así como el aumento en los derechos del agua para el campo. El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena se dijo confiado en que estos ajustes se podrán hacer sin mayor problema para devolvérselos a los diputados. Y en Uruguay miles de personas se movilizaron y salieron a las calles a protestar en contra de un plebiscito que se va a votar el próximo domingo en el marco de las elecciones presidenciales en ese país en el que se busca, entre otras cosas, que los militares puedan intervenir en temas de seguridad pública. Con la consigna Milicos Nunca Más, refiriéndose a los militares como principal estandarte, una multitud que salió a las calles con banderas, bombos y pancartas invadieron la principal avenida de Montevideo en Uruguay en una jornada en la que no se registraron afortunadamente incidentes, pero ya se da cuenta que Uruguay también se moviliza. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo le doy las gracias y le invito para que mañana para cierre de semana nos acompañe en la edición de Claro y Directo MX en radio y en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.